Don Cisco Valverdú, vicerector de estudiantes de la Universitat Politècnica de Cataluña. Don Carlos Jiménez, director general de Planeta Formación y Universidades. Don José Luis Fernández, director general de EAE, claustro académico y equipo de gestión, alumnos, familiares y amigos. Estoy hoy aquí para representar a los alumnos que, como yo, comenzaron su andadura en el Executive MBA de EAE con el propósito de cambiar, ya sea de un modo más o menos trascendente, sus vidas. Y es que si hay algo que considero compartimos todos los alumnos pertenecientes a las promociones que nos hemos reunido hoy aquí, a pesar de nuestros diferentes orígenes, formación académica o experiencia, es la motivación de cambio que nos llevó a emprender este camino hace ya en algunos casos, como lo es en el mío propio, casi dos años. Reflexionando acerca de lo que nos ha conducido hasta este momento, lo que me gustaría destacar es como, partiendo de situaciones, intereses o inquietudes tan distintos, o quizás en el fondo no tanto, todos los que después hemos compartido aula llegamos a un momento vital en el que experimentamos ese malestar, esa incomodidad que nos dice desde dentro que hay que moverse, actuar, que las cosas no van a ser diferentes si no somos nosotros mismos los que tomamos las riendas de ese cambio que tanto buscamos. Creo firmemente que es precisamente la intención de cambio el motor que nos permite evolucionar, convertirnos en mejores profesionales, pero sobre todo en mejores personas. Eso ha sido al menos lo que yo he experimentado a lo largo de mi trayectoria académica, profesional y personal. No quedarse quieto, perseguir lo que se anhela, luchar por ello, poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo en llegar a donde queremos, a lo que nos hace felices y nos ilusiona, es en sí mismo una manera de ser y vivir, un impulso que nace de dentro y que te arrastra de manera natural e inconsciente. Algunas veces los cambios no son buscados ni deseados y provocan una desestabilización total en nuestras vidas, llegando incluso a hacernos perder la perspectiva. También en esos casos salimos fortalecidos, aunque inicialmente no seamos capaces de percibirlo. Es lo que caracteriza a los seres humanos, nuestra capacidad para resistir, recuperarnos y crecer. Vinimos a EAE pensando en que nos convertiríamos en maestros de los negocios, en que las enseñanzas que aquí nos transmitirían ampliarían nuestra visión de la empresa y nos dotarían de una perspectiva global de la misma. Salimos dándonos cuenta de que no es solo eso lo que venimos a aprender aquí, ni tan siquiera lo más relevante. Nos formamos para ser impulsores, promotores del cambio y de la transformación en los entornos en los que tenemos capacidad de actuación y no necesariamente solo en aquellos que son nuestra responsabilidad directa. Nos formamos para no dejar escapar las oportunidades de aprender, de crecer, de innovar. Aunque puede que alguno de los que me escucha piense en lo manido del término y en todas las veces en las que lo habrá escuchado a lo largo del curso, no puedo dejar de destacar que nos formamos a sí mismo para ser líderes inspiradores que promuevan el desarrollo y el crecimiento de aquellos que nos acompañen a lo largo de nuestra andadura profesional. Como tal, debemos tomar verdadera conciencia de la relevancia del fomento y la promoción del talento en los entornos, en las organizaciones en las que nos movemos en el presente y con las que tendremos que colaborar en el futuro. Hemos de tomar conciencia a sí mismo de la importancia de contagiar a nuestros equipos, de nuestra visión y empeño, de hacerlos verdaderos partícipes de los proyectos de los que forman parte sin olvidarnos nunca de aprender de ellos. Nos convencimos aquí de que otras organizaciones son posibles, en las que las jerarquías dan paso a estructuras transversales, en las que se valora por encima de todo lo que cada miembro del equipo puede aportar, sacando el máximo partido de sus habilidades personales y profesionales, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de las organizaciones, pero también a la realización personal y profesional de nuestros equipos. Nos formamos para abrir los ojos a nuevas oportunidades, para aprender a deshacernos de los conocimientos que traíamos a nuestras espaldas, de lo que habíamos aprendido, para ganar en perspectiva y lograr tener así una visión más amplia. Finalmente, pero no por ello menos importante, creo firmemente que hemos de tener presente en cómo podemos nosotros, como directivos o futuros directivos, contribuir a generar valor en el marco de las organizaciones de las que formamos parte, pero también, y en última instancia, contribuir a la creación de valor sostenible para nuestra sociedad, que es lo que realmente merece la pena y le da sentido a todo. Quiero terminar felicitando a todos mis compañeros del EMBA, especialmente a aquellos con los que compartí debates y deberes, y también a los del resto de programas con los que hoy compartimos este día, especialmente a mis compañeras Tenzul y Nicole, a las que daré paso a continuación, deseándoos a todos que disfrutéis verdaderamente de este momento y que penséis en lo afortunados que realmente creo que somos por haber podido llegar hasta aquí y tener la oportunidad de compartir este momento juntos. Quizás algunos ya han conseguido cambiar lo que querían, otros estén en vías de hacerlo, o puede que haya también de los que están tomando impulso para lanzarse. A todos les deseo todos los éxitos en su vida profesional y personal, que puedan alcanzar todas las metas que se propongan, pero sobre todo que disfruten en el camino de alcanzarlas. Gracias. 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 Gracias.